30 versículos bíblicos sobre la fe, día 17. Hechos 16-31, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16-31 es uno de los versículos más poderosos y reconfortantes del Nuevo Testamento, ya que nos asegura que la fe en Jesucristo es la clave para la salvación, no sólo para nosotros, sino también para nuestras familias. Esta promesa resalta el poder transformador de creer en Cristo, quien ofrece una salvación que abarca más allá de nuestra propia vida y alcanza a aquellos que amamos. Contexto del versículo Este versículo se encuentra en el relato de la conversión del carcelero de Filipos. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, fueron liberados milagrosamente por un terremoto enviado por Dios. Cuando el carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado, se desespera, Pablo le asegura que todos estaban allí. Impresionado por lo ocurrido y por el testimonio de Pablo y Silas, el carcelero pregunta, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo y Silas responden, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16-30-31. Este evento no sólo cambió la vida del carcelero, sino también la de toda su familia. La fe en Jesucristo como clave para la salvación La esencia del versículo es clara, la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Este acto de creer no es simplemente una aceptación mental, sino un compromiso total con Jesús como Señor y Salvador. La fe en Jesús implica reconocer su divinidad, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, y su resurrección victoriosa. Es una fe que transforma nuestras vidas, llevándonos del pecado a la vida eterna. Este versículo destaca la simplicidad y la profundidad del Evangelio. La salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y serás salvo, tú y tu casa. Una de las promesas más consoladoras en este versículo es que la fe en Jesucristo no sólo afecta a la persona que cree, sino que también tiene el potencial de impactar a toda su familia. La frase tú y tu casa sugiere que la fe genuina de una persona puede influir y conducir a otros miembros de la familia a la salvación. Aunque cada individuo debe tomar su propia decisión de creer en Cristo, el testimonio de un creyente dentro de una familia puede ser una poderosa herramienta en manos de Dios para atraer a otros a la fe. La salvación, un regalo de Dios. Este versículo también nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, accesible a todos los que creen en Jesucristo. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o esfuerzos. Es un don inmerecido que Dios ofrece gratuitamente a través de su Hijo. Al creer en Jesús, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación, y recibimos la promesa de la vida eterna. La salvación que ofrece Cristo es completa, abarcando tanto nuestra vida presente como nuestra eternidad con Dios. Implicaciones prácticas para nuestra vida En nuestra vida diaria, Hechos 16-31 nos desafía a examinar la profundidad de nuestra fe en Jesucristo y a considerar el impacto que nuestra fe puede tener en nuestras familias. Nos anima a orar por la salvación de nuestros seres queridos, confiando en que Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a otros a la fe. Además, nos motiva a vivir de manera que nuestro testimonio refleje el poder transformador de Cristo, siéndolos en medio de nuestras familias y comunidades. Conclusión Hechos 16-31 es un versículo que encapsula la esencia del Evangelio, la salvación por la fe en Jesucristo. Nos asegura que al creer en Jesús, no solo somos salvos nosotros, sino que también tenemos la oportunidad de influir en la salvación de nuestras familias. Este versículo nos llama a confiar plenamente en el poder de Cristo para salvar y transformar vidas, y a vivir como testigos de su gracia y amor en nuestras relaciones más cercanas.